¿Cómo se hace para obtener tasas de capitalización elevadas teniendo marcos institucionales civilizados, respetando derechos de propiedad? Porque acá otra vez, si los recursos fueran sobreabundantes, no habría necesidad de asignar derechos de propiedad. Hay necesidad de asignar derechos de propiedad porque los recursos son escasos. Y hay que comprender que esa asignación es siempre provisoria. El consumidor, el que está vendiendo chicle o el que está vendiendo cocos o lo que fuera, tiene que estar atento a lo que la gente está demandando. Si hay un cambio en la demanda, un cambio en la moda, un cambio en los gustos, un cambio en las preferencias, tiene que adaptarse ese empresario y si no se adapta, tiene que quebrar o ganar menos. Entonces el cuadro de resultados es clave para esa asignación de recursos. A veces se dice y se caricaturiza esta cuestión laboral imaginándose un fulano muy bien vestido, con galera, generalmente con un abdomen muy pronunciado, con una cadena de oro bastante pesada que le cruza el abdomen y está negociando con una persona que está descalza, que no tiene para llegar a fin de mes, eventualmente a fin de semana, eventualmente a fin del día. Y se dice, pero no me digas seriamente que vos vas a permitir que se negocie entre estos dos fulanos. Es que ahí hay un error tácito, implícito en este razonamiento. Y es que es absolutamente irrelevante cuál sea el patrimonio líquido neto o cuál sea el volumen que tiene depositado en cuenta corriente las partes. Lo importante es cuál es el salario de mercado. Por ejemplo, supongamos que George Soros sea el más millonario de la comunidad y llega a determinado lugar, en Uruguay, y pregunta, ¿cuánto cuesta pintar mi casa? Y le dicen 10.000 pesos. Ah, pero yo como tengo una cuenta corriente muy abultada y además un patrimonio neto fenomenal, voy a pagar 500. Bueno, no pinta su casa. Por definición, si el salario de mercado es 10.000, las tasas de capitalización están exigiendo 10.000, no pinta su casa. Importa nada cuál sea su patrimonio. No importa si está quebrado o si gana muchísimo, tiene que pagar 10.000 si va a pintar su casa.